Momentos antes de la representación, la Teniente de Alcalde de Cultura Dolores Marchena y el Teniente de Alcalde de Estación Itaraguilla, Juan Manuel Ordóñez, aprovecharon para saludar y animar tanto a las directoras como a las alumnas. Dolores Marchena señaló que las hermanas Delgado han hecho un gran trabajo año tras año, dándolo todo para que nuevamente el público pueda ver esta noche el magnífico resultado del esfuerzo y de la constancia. Por su parte, Juan Manuel Ordóñez recordó que María del Mar y Raquel Delgado han vuelto a poner en escena lo que sus alumnas han aprendido durante todo un año y es un espectáculo digno de ver. Se bailaron un total de 21 palos flamencos que disfrutó un público que llenó el teatro. Dos de los palos contaron con guitarra y caja. Tras la presentación, el orden de actuaciones fue el siguiente. La actividad supuso un éxito de participación y se vendieron la mayoría de las localidades que quedaban libres. Dirigido por las hermanas María del Mar y Raquel Delgado, que se han encargado de la coreografía del espectáculo, Caña Azul ha velado por el mantenimiento de la tradición flamenca en la zona. Este año han terminado el curso unas 70 alumnas en su sede de la calle Hospitalillo de la Estación de San Roque, mientras que en Castellar han tenido otras 11 alumnas. El grupo de baile Caña Azul se estableció en la estación en junio de 1990, mientras que el grupo Aljibe de Castellar nació en octubre de 1999. Esta asociación ha tomado parte en distintas actividades, como las coronaciones de la Feria de la Estación de varios años y también ha estado integrado en la Universidad Popular de San Roque entre 2003 y 2009. Hace dos años celebró sus dos décadas de funcionamiento con un festival también en el Teatro Juan Luis Galeardo.